¡Suscríbete! A ver, fiambrera por aquí. Vale, vale. ¿Qué tenemos? Mira, mira, mira. Posesión. ¡Ay, qué bien! Este plasmido me encanta. Vale. Vale, vale. Creo que hay algún explícer por ahí. Bueno, ahora con posesión, la cosa la verdad que va a ser mucho más llevadera. Vamos a ver. Batisferas de lujo. Es él. Es el Big Daddy. El que me mató. No puedes enfrentarte a él. Comstock lo derribó y volvió a levantarse. Ahora no puedo hacerle daño. Podría mantener la distancia, pero si me ando con ojo, podría serme útil. Los enemigos de mis enemigos. El Big Daddy ataca al ver al objetivo y Elizabeth no lo puede matar. Quiero ir a la casa de Coen. Quiero ir a la casa de Coen. No pasa de lado, ¿no? Vale. Bueno, según la pantalla de objetivos, tenemos que ir al restaurante Aleta de Plata. Vale. No sé para dónde se ha metido. Pero... El restaurante... A ver... Aquí de momento... Es que no sé exactamente dónde está. Ya oigo... Escucha ese ruido. El maldito garfio neumático debe de estar venido. Que vaya a Build Daddy y se encargue. ¿Dónde estamos en el Goquita, tío? Y se me están... Esperando. Vale. ¿Pretendes hacerme el vacío? Cuidado. Toma. Un segundón. Eso es lo que eres. Vale, vale. Creo que me explica el atacado al Big Daddy. Ah, ahí está. Uff. Lo va a hacer cachos. Quizá aquí debería ser un poquito más... Ficioso. Estás ahí abajo. A ver, a ver. Quieta, quieta, quieta. Quieta. No me la líes. Bueno, ya basta. Tengo trabajo que hacer. Está por ahí abajo. Ay. No se muere. No se queda quieta, eh. Para que la pegue el vallestafo. Espacio. Uno por aquí. No. No. No hay nadie. No. Vale. Está aquí Daddy. Vienen. He escuchado eso. ¿Quién es? Una campana. ¿Dónde está? Oigo las voces. Ah, mira. Podemos entrar en el respiradero. Mira lo que hay aquí, de hecho. Vale. Toma. Estoy en el negocio espiritual. No. No, no te metas ahí. Vuelvo a bajarte. Vale. Nada por ahí. Esto es... Modificación de posición de noqueados. Vale. Hace que el enemigo queda noqueado una vez el efecto se desvanece. Ah, al usar posesión. Eso está, pero muy bien, eh. Bueno. Tienes algo, ¿no? Una escopeta. Jejeje. Mi cliente está al aparato. Al aparato. Espérate, espérate, espérate. La escopeta de momento la voy a guardar, que no necesito... ... persiguir. De forma silenciosa. ¿Qué pone? Esa es la nota. Parece que alguien ha estado descifrando un código. Hemos confirmado la finalización del as en la manga. Lo tiene Suchon, pero no creemos que lo entregue por las buenas. Cuando sepamos algo más, informaremos. ¿De qué va esto? Encuentra las cuatro transmisiones codificadas. Vale, esto es opcional, ¿vale? Es una misión opcional. No. Y ya está. ¿Me despides? Tiene que haber algún apricio por aquí. He estado a tu lado. Toma. ¿Durante qué? ¿Negocios ilegales? No. No. A ver. Unición para la escopeta. Genial. ¿Está olvidado y por aquí? Allí veo... Bueno. Ah, vale. Aquí he estado antes. Mira. Me había dejado en la fuga, por cierto. Es que oigo voces, pero no localizo exactamente dónde están. Claro, el tema de jugar con cascos... Está bien, pero... Te mete mucho más en el primer jugo. A mí me desorienta muchas veces. ¿Y qué? Me dijo que esta ciudad favorecía el libre comercio. ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Un globo de nieve. ¿Qué ha sido eso? Lo sabes, ¿verdad? Las puertas se están abriendo. Son mis recuerdos del futuro y de algo que voy a... Si no es el mío... ¿De quién? Primero, una ley antisoborno. Lo siguiente será un tipo en mi baño diciéndome cómo tengo que cagar. Uy, el Big Daddy, ¿dónde está? Tienes mucho cuidado. Son muy duros, ¿eh? Vale. Yo me he molingado porque tenía que ir al restaurante. Vamos a quitar la fama con agua. Ajá. Ahí está. El restaurante de Aleta de Plata. Ese es donde tenemos que ir. A ver qué dentro que hay. ¿Qué es esto? Que se ven a plano. Ah, esto es de la misión opcional. Vale. ¿No? ¿Día algo? Bueno, parece que la calefacción central venía de esta habitación, así que es lógico que los conductos lleven hasta Suchon. Un momento. A ver... ¿Qué es eso? Y farmacico. Vale. A ver, a ver, a ver. A ver armario. Suchon no era precisamente un maestro del subterfugio. Un momento. A ver. ¿Dónde nos lleva esto? Un segundo. ¡Ey! ¿Qué haces? Salud. Vaya, una torreta. ¿Qué pasa? Venga, ahora. Ahí no me viene. Dejemos la torreta ahí. Y ahora... Por aquí. Ahí está la torreta. Es que no me estábrando. Le he gastado un montón de munición. Voy a hacer ruido, que no me interesa. Cuidado. Ah, mira. Desactiva el aparato desde detrás con una ganchula. Vale. Cuidado. Si le lanzo a posesión. Nos vamos aquí. Vale. A ver. Miela. Venga. Vale. Tiene una cerradura. La torreta es aquí. Ahora el registro y la munición para cañón de mano. Vale. No sé muy bien dónde estoy yendo. Mira, ahí hay algo. Ah, es un arma, ¿no? Parece. No sé qué es. Algo brilla. Parece un arma. A ver, ¿qué pasa? ¿Que no puedes pasar el hecho? Ahí. Se me ha enganchado. Creo que le hemos encontrado. Mi rastro de él. O está muerto o trabaja para Ryan. Vale. Aquí tengo una cerradura. A ver, paneles de claro. Está cerrado. Y no hay nada para forzar. Pero he venido aquí por algún motivo, ¿no? ¿No me dijiste que buscará a Suchon? Bueno, técnicamente te lo dijiste tú misma. Gracias por habermelo recordado. ¿El qué? Mi débil estado mental. Las personas no están pensadas para ver lo que tú has visto. Y ahora que solo eres de carne y hueso, bueno, da gracias por seguir un poco cuerda. Debe de haber algo aquí que necesito encontrar. Algo en lo que estaba trabajando Suchon. Muy bien. Eso que he cogido era un virote, ¿no? Esto que he cogido que estaba encima de la mesa. Vale. Abre la puerta. Cuidado. Un dispositivo de los lotes. ¿Suchon estaba viendo desgarros? Anda. Vaya, vaya, vaya descubrimiento. Suchon sabía lo de los desgarros. Mira el villargo. Me gafo. Mira, el desgarrón lleva de vuelta a Colombia. Plásmidos, vigorizadores. Finky y él deben de haber estado en contacto compartiendo secretos. Como los lutes antes de estar juntos físicamente. ¿Por qué necesitaba yo volver aquí? ¿Qué tiene que ver esto con Sally? Lo recuerdas, ¿no? Lo que aún no ha sucedido. Te lo he dicho, no puedo hacer. Concéntrate, Elizabeth. No, las puertas están cerradas, están... La partícula de los lutes. Uso la partícula de los lutes. Si puede hacer que una ciudad flote... Puede hacer que una prisión se alte. No puedo abrir desgarros. Podríamos usar este dispositivo para ir a Colombia y buscar la partícula. Pero lo han roto. Lo arreglarás. Claro, como si en mi torre hubiera un manual para reparar el dispositivo de los lutes. Lo arreglarás. Sí, yo... Elizabeth. Lo arreglarás. Vale. Bueno, tiene que haber algo de información por aquí. A ver, tubo automático. Encuentra documentación sobre el dispositivo. Vale. El archivador, dinero y un cúter. Deje este archivador, dinero y una bolsera. A ver. Documentación, documentación. Esto está vacío. Entonces... Aquí no hay nada, ¿no? Aquí tampoco hay nada. ¿Eh? Archivador. Vale. A ver esta cosa. Una cocina. Registrar. Vale. Espera, no creo que encuentre nada de información. Diario grabado. Y antes de que me hubiera dado cuenta, Ryan me había echado de mi propio restaurante y ese coreano se había apoderado de él. Fue algo bueno, ya te lo digo. Nunca debería haberle contado a nadie lo de aquella luz. Lo de esos edificios tan extraños que vi flotando en las nubes. Y sobre todo, nunca debería haberle contado a nadie lo de esa chica que apareció un buen día con aquel vestido azul tan anticuado. La chica del vestido azul somos nosotros, ¿eh? A ver, un segundito. Puñetero móvil, macho. Espera un segundo, lo pongo en silencio. Vale. Que si no se oye la vibración por ahí. Munición tranquilizante. Bien, esto es plasmido necesario, anciano invernal. Ah, amigo Lucas. Que no lo he conseguido todavía. Vale, bueno, pues luego volveremos a eso. A ver eso, ¿qué demonios es? Es posible que con anciano invernal no lo rebloqueara ahí. A ver, la vibración de palabra de esta. Aquí hay dinero. Vale. No sé muy bien dónde estoy, ¿eh? Ah, vale. Ya sé dónde estoy. Vale. Dijo que buscáramos información que por aquí había algo. A ver... Me queda subir la escalera. Ni nada. ¿Eso qué es? A ver... Aquí documentos como tal creo que no hay. ¿Vale? Entonces... Mira. Un gancho. Y del gancho... Ahí. Ajá. Qué cositas para coger. Bueno, vamos a... Y al máximo. Esto es... Ah, bueno, la escalera. La escalera para abajo, ¿no? Y daría la vuelta, la vuelta y salgo de nuevo ahí. Vale, bien. Aquí tiene que haber. Esto que está brillando, plano. Estos son elementos. Sodio, titanio... Pero, ¿por qué estarán en forma de diagrama? Es código. Cifrado billener. Si suponemos que el hidrógeno es ahí, el hierro, el vigésimo sexto elemento, la ceca... Siempre solía hacer falta una clave o... Está justo aquí. Nunca subestimes la falibilidad de un ególatra. Parece una lista de cosas pendientes que Suchon necesita para arreglar la máquina. Un tubo catódico frío, un depurador de CO2 y... Un disipador de calor. Cualquier máquina expendedora debería tener un tubo catódico. Y podemos buscar un depurador de CO2 en la exposición de batisferas. Los hay en un montón de ellas. Un disipador. ¿En qué zona de unos grandes almacenes se puede encontrar? Un almacente fresco con el anciano invernal. Eso valdrá. Es hora de encontrar esas piezas. Y después solo tendré que reparar el artefacto tecnológico más sofisticado que existe. Elizabeth, ¿viste cómo hacías esta reparación? ¿Puedes hacerlo? Lo que tú digas. Supongo que será mejor encontrar una manera de salir. Repara el dispositivo de los... A ti. Vale. Tengo cuatro objetivos. ¿Las estás ahí? Necesito un favor. ¿Un favor? Supongo que aún no habrás materializado el milagro que prometiste, ¿no? Estoy en ello. Voy a necesitar un poco de anciano invernal. Puedes probar en el lugar donde se prueban las nuevas batisferas. Según dicen, el anciano invernal es lo único que evita que sus baterías ardan tras cinco minutos. Gracias. No hay de qué. Pero es el último favor que te hago. Muy bien. Diario grabado. Su chon. Problema. Big Daddy no apegarse a pequeñas mocosas. Aunque Fink conseguir vincular su pájaro asqueroso a su sujeto. ¿Cómo poder estúpido tan grande como Fink hacer lo que no puede su chon? Si su chon poder obtener muestra de sujeto de Fink, su chon poder determinar delta de material genético con Little Sister, prueba estar en ADN. Muy bien. Pues tengo que salir de aquí, ¿vale? Mamá siempre decía que le importe... Por aquí no puedo. Pena de muerte para quien destroce dispositivo de su chon. Incluso para bella señorita. Supongo que eres su chon. Ahórrate la munición. Tu dispositivo no funciona. Dispositivo funcionar. Vándalo sabotear. Tú ser vándala. En realidad pretendo arreglar tu dispositivo. Salvo que planees bajar aquí y hacerlo tú mismo. No seguro para su chon volver al laboratorio. Tú decir que poder reparar... He descifrado tu código, ¿no? Ahora dame la clave para abrir esa puerta y veremos de lo que es capaz tu creación. Uno, dos, uno, seis. ¿Tu cumpleaños? Basta de chachara, arreglar máquina. Vale. ¿Cómo lo supiste? Nunca subestimes la falibilidad de un hipólatra. Uno, dos, uno. Cuidado, ¿eh? Estamos con un hipólatra por aquí. Perfecto. ¿Hay alguno más? Mira. Perfecto. Cuidado. El vid a ti, ¿eh? ¿Dónde? Lo oigo, pero no sé dónde está. Vale. Vale. Es que lo primero que quiero es localizar al vid a ti. Es el que me la puede liar. Vale. Te he visto ya. No sé si desde aquí llegaré a darle. Sí. ¿Hay alguno más? Allí. Ponte las botas de agua. No quiero que te enfríes. Allí. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te he visto pasar. Vale. 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 Despacio, despacio. Es que lo que no sé es dónde está el vid a ti. Mírale. Bien. Vámonos. No me vea. Voy a meterle aquí. Cierra, cierra. Despacio. A ver, ¿dónde está el vid a ti? Allí. Te vas para allá y aquí vas. Se ha ido para allá, ¿no? Vale. ¿Es que no está esta? ¿Se ha ido de vacaciones? Bueno. Ya el mensaje en cuanto llegue. Eso importa. Lo has dejado cerdo, ¿eh? No dejaré que me alimentes de tu vida. Me haga sin a buscar. ¿Qué te dice? Bien. Anciano en verdad. ¿Por qué eres? Anciano en verdad. No servirá para enfriar la máquina de su chón. Ya puedes. ¡Dónde te es la corona! Vale. Busquemos el anciano en verdad. ¿Qué? ¿Qué te hace decir eso? Atlas me envía por un poco de anciano invernal. No llevas por aquí mucho tiempo, ¿eh? ¿Qué te hace decir eso? Porque eres la única de nosotros que no huele como el sobaco de un gorila. Vale. Y ahora date prisa y coge el anciano. Esto no es un mercadillo. Muy bien. Pero voy a coger también de la máquina la pieza que me hacía falta. Que era... Un tubo catódico. Vale. Aquí no me atacan, ¿no? Por lo que veo. No. Vale. Allí. Esa máquina. Tendrá el tubo catódico. Eso es. Lo tengo. Ahora tenemos que encontrar a anciano en verdad. Y un depurador de cientos. No tengo miedo. No puedo comprar algo, ¿no? Tengo 86 monedas. Nada más. Gracias a tu sancia, tu hermoso. Mi reembolso, mi devoluciones. ¿Dónde está la acción invernal? Aquí. Míralo. Bueno, ya sabes cómo funciona esto en el otro episodio. Lo vimos. Es el poder que tenemos para congelar a los enemigos. Perfecto. Justo lo que necesitábamos. Ya solo necesitamos un depurador de CO2. Vale. Vamos a ver. Un depurador de CO2 de repuesto. Registra las patiferas que hay en la zona de... En la zona en busca de un depurador de CO2. Vale. Bueno, ya mira por aquí. Antes de nada. Eso es. Voy a cambiarlo por posición. No me gusta más. Vale. Solo empleados. Vamos a ver. No me envía nada mal recargar un poco de IF. La caja de las ventas. Así. Mira. Tiene un día. Diga Ryan que las cosas se están calentando muy rápido aquí abajo. El maldito irlandés está montando un ejército. Si me preguntarais mi opinión, cosa que no habéis hecho. Yo enviaría un equipo aquí y limpiaría este lugar antes de que aparecieran ante vuestra puerta. Pero ¿quién soy yo más que un soplapollas infiltrado enviado para descubrir la verdad? Muy bien. Aquí ni nada. Eso brilla. Se me va a ver. Otro mensaje codificado. No hemos conseguido arrebatarle el as en la manga a Suchon. La seguridad privada de Ryan mató a tres de nuestros hombres durante el trato. Habrá que explorar métodos alternativos para obtener el as. Vaya. Dos de cuatro. Muy bien. Venga, vámonos de aquí. Bueno, imagino que poco a poco ya hemos encontrado nuestras misiones. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Te veo ahí. Vale, son explíces que se han colado aquí dentro. Pues aquí no está el Big Daddy, ¿no? O sea, que me puedo liar a tiros con ellos. Venga, señorita. Lleguemos a un acuerdo. Toma, acuerdo. ¿Te gusta ese acuerdo o no? Perfecto. Me encanta que lleguemos a un acuerdo. Vale. Por aquí. Por aquí. A ver si está cuerpos. Atlas me ha preguntado dónde podríamos atacar primero cuando escapemos de aquí. Pero mira, todo depende de cuándo consigamos salir. ¿O no? Es decir, el 5 de noviembre. Hay una fiesta para celebrar la fundación de Rapture en Fort Frolic. Si es el día de San Valentín, Arcadia es muy popular. Y si es cerca de Nochevieja, pues... Podríamos tocarles el badajo a todos esos estirados en el restaurante Casmire. Nota para el equipo de ventas. Aunque rechazamos toda reclamación de los clientes respecto a las presuntas quemaduras sufridas por, cito textualmente, el sobrecalentamiento de las batisferas de 1958, nuestro equipo de mercadotecnia ha decidido regalar frascos de anciano invernal como parte de la nueva campaña de promoción. Las batisferas de 1958 no se retirarán del mercado. Repito, no se retirarán. Muy bien. Muy dulce, romántico. Acabo de comprar una nueva plancha. Lo mejor del mercado. Ponte para acá, campeón. El amor que nos une es especial. Toma. A ver. Otro día. Muchos quieren. Este tipo, Atlas, ha estado pululando por aquí, intentando poner un poco de orden en esta pocilga. Todos los splitters creen que el hombre camina sobre las aguas, pero hay algo en él que no me gusta un pelo. Me recuerda a mi antiguo patrono, Frank Fonte. Siempre hablando de cómo iba a virlar Raptor de la cartera del viejo, diciendo que estaba chupado. Y mira dónde le llevó eso. Vale. Mira, al momento, yo creo que... Cuidado. Creo que al cero invernal de momento no lo vean así. Cuidado que está olvidado y cerca. A ver si lo hagan a los enemigos. Esta, la que os había cubierto antes. Acércate que tengo que pegar a un cachavo. ¡Ya me era! Eso solo los hace retroceder. Así solo les haces daño, de verdad, si no te ven acercarte. Vale, vale, vale. Pero ha caído, ¿no? Sí. Ahí está. Allí. Bueno, voy a aprovechar para registrar el cuerpo. A ver... Ese es el. Disparo certero. Se ha movido. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. Ni reembolsos, ni devoluciones. ¿Dónde estáis? Que no veo. Si es el Circus de Valius. Perfecto. ¿Tiene alguno más? No. Vale. ¿Quién las... Tengo voces, tío. Tío, invito a ti. Un momento. No tengo if. Espero que no le dé por entrar. Un elevador. Aquí tengo algo. A ver. Vale. ¿Dónde se ha ido el video? Aquí. Aquí. Primero. A ver. A ver. A ver. Será un tipo en mi baño diciéndome cómo tengo que cagar. Ahora. Ahí. Ahí ya no tengo más gancho de agarre. Ajá. Ajá. Quieto. ¿Dónde está? Aquí está blanco. Estas escondido Uy, me he caído Uf, no me ha visto el vidrio ahí de mirar Despacio, despacio Coge eso ¿Por aquí? Sí Venga Bueno, aquí ya olvidé No nos ataca, así que venga Donde hay batisferas seguro que hay depuradores de CO2 ¿Eso por qué? Si no eliminas el dióxido de carbono del suministro de oxígeno de un sumergible te ahogarás Lo único que me gustó de Raptor era que tenía un montón de libros para leer Necesitaremos una batisfera de largo recorrido donde el CO2 limite el periodo de inmersión Mira, if, que bien Hay algo más por aquí, a ver Nada más, ¿no? Un ascensor de servicio, ¿no? No sé el botón me decía Ahí A ver Eso Hay veces que, a pesar de que el cursor le está hablando No sé por qué no No me aparece el indicador, no sé ¿Estás bien? Ya he visto esto antes Ya lo he visto todo Lo que ocurrirá Y ahora Ahora Solo veo oscuridad Viniste aquí por un motivo Una deuda Si es así, ¿cómo quieres llamarlo? Ese Atlas Voy a tener que matarlo O me matará él a mí Es posible Yo no soy como tú, Booker Un héroe de guerra Ya ni siquiera soy yo Sin desgarros Sin omnisciencia O como quieras llamarlo Solo me queda lo aprendido en los libros Y unas cuantas ganzúas Vale Ahí está la batisfera Vale Muy bien, envíeos aquí Genial Vale La ballena jorobada Esa cosa es más vieja que Matusalén Solo se venden rastrillos Tienes que llevar bombona de oxígeno y mascarilla Ahí no encontraremos un depurador Muy bien A ver Por aquí Ahí explica, se viene Vaya Un hamaco del 52 Muy clásico Y una trampa mortal 28 víctimas mortales por intoxicación por CO2 Y aún se vende en el mercado Aunque con un gran descuento Por ahí no puedo pasar A ver ¿Puedo subir? No Va a ser aquella de allí Seguro Mira La raya venenosa Se sumerge durante 90 minutos Es la que buscamos Está a una altura considerable Los mecánicos tuvieron que subirla ahí de alguna forma Hay que encontrar los controles No sé si la ballesta llegará hasta ese punto Cuidado con ese pico de allí Que tiene Es de los que llevan Es de los que tienen plásmido Cuidado ¿Puedo usar posición? No sé si puedo Tengo para hacer Una posición Venga, atacarle a él A ver No he hecho nada Porque se la he ido enseguida Defecto Tengo munición Del chivato No me vale para ganar Voy a ponerme la escopeta por si acaso Vale, a ver No tengo tiempo para esto Vamos por aquí A ver No ¿Quieres saber el secreto? Personalidad Ambos podíamos Solo aquí Si jugáramos bien Nuestras cartas Ahora Este que me preocupa Es el de Estrella infantil Estrella infantil Hay una estrella ¿Por qué se han metido acá? ¿Qué lo dices, pichoncito? ¿Tienes salir en la cabeza? Sientaos prisa y salid Tengo muchas cosas entre manos ¿Es lo que ocurre cuando pasa? ¿Tiene cuidado? ¿Se han dado el piro o qué? Mira, ahí hay cosas Solo quiero hablar Ya no me quises Están más locos Mira ahí Mira ahí Genial Cuidado 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 ¿Dónde estás? No lo he visto No lo he visto Perfecto Me ha quedado Pero el golpe Genial Dime dónde están A ver ¿Dónde estáis? Agárrate Es que no lo veo Sé que hay alguno Porque lo suelo hablar Pero Recientemente He estado en una especie Para ahí abajo Tiene que estar Mírale He caído encima Y por alguna Tiene razón No lo he matado No lo he matado No lo he matado Tiene que ir a la jaupeta La que manda No me dejes Otra vez No A ver Mira esta Ven aquí Enricura Tengo un trato increíble Para ti Te voy a coger Por la espalda Eso Paró Vale Venga Venga Ya lo he volvido Lo he guardado Mucho con este Al final Bueno Vamos a registrar Hay otro más Vale Cañón de mano Genial Venga Señorita Lleguemos a un acuerdo Vale A ver Mira que lo hay Me estoy diciendo algo A ver Otro más Se la he cerrado A ese hijo de perra No Aún no tengo el cheque Pero te lo estoy diciendo Se la he cerrado Están orando Por ahí de cheques La virgen Vale No te tengo localizado No sé muy bien ¿Dónde estás? Pero Yo quiero que te dé Vale Vale Llego a tomar una compra Por aquí Una torreta Una torreta Obviamente los edificios se están fabricando por encima de las olas Pero los bajaremos Pero los bajaremos sobre un anillo abovedado Que se sumergirá en los bastidores de acero de la estructura Pero ¿Cuánto acero? Te dirás ¿Cómo esconderemos una compra tan grande al gobierno? En el agua se es más ligero Los armazones de Raptor no serán de acero Sino de aluminio Los chacales del gobierno Quizás sospechen que estoy construyendo una fuerza aérea Pero no una ciudad Justo Yo hago un flujo Que tengo A ver A ver A ver No hay ahí Vacío Se desconoce el paradero de la zorra científica extranjera Ryan la da por muerta Pero nosotros creemos que se ha escondido con las Little Sisters Se reducen las opciones de obtener helas Tres de cuatro Solo nos falta una transmisión Te arden los oídos Cuidado Aún no hemos terminado Es que no tengo para lanzar Vamos a esperar a que pase Ven aquí, ricura Tengo un trato increíble para ti A ver Aquí lo voy a ver ¿Cómo paso esa torreta, macho? Necesito A ver Aquí no me ha dejado ganzúa ni nada, ¿no? Me faltaría una ganzúa para poder piratearla Mira No pienso dejar que una búsqueda cuando tú se me escape Vale Vamos a ver dónde me lleva esto Me dio brillar algo y parece que es Eve Sí, genial Venga, señorita Lleguemos a un acuerdo Basta Basta Hemos acabado Vale ¿Te has dado el mensaje? ¿Qué has dicho? Aún no hemos terminado Ah, no se puede forzar porque necesito dos Tengo una en la más Vale ¿Qué puedo hacer? Bueno, por poder puedo piratearla Sí No pienso dejar que una buena pieza como tú se me escape ¿Dónde estás? Vale Bueno, por lo menos se lo he hecho ¿Sabes? ¿Cinco ganzúas? Ahí tiene que haber algo así Nada por aquí Bueno, lo que puedo hacer es usar a Luciano Invernal En la torreta Y me la cargo Directamente me dejo tonterías Bueno, sí, ahora vamos a seguir mirando por aquí A ver Vale Vale Se pueden comprar cerraduras O sea, gantúas, ¿no? Sí 18 Voy a comprar una Vale Ahora ya puedo piratear y quitar la torreta del medio Bueno, vamos a ver qué hay por aquí Mira, el microondas ¿Os acordáis? Este arma Vale Y esto es... Ah, la palanca para bajar la batería Esto va a hacer mucho ruido Me ha hecho un autobuardero, ¿no? Hay enemigos No No viene de aquí, ¿no? ¿Dónde te has metido? Vale ¿Algo más? El otro también, ¿no? Fuera Uh, 22 nada más ¿Dónde está el otro cuerpo? Ahí Bueno, el cuerpo lo que el resto No me ha dejado nada Vale Bueno, pues como nos ha hecho un guardado Y lo que voy a hacer ahora mismo Mira Gira el primer día Aquí me pide un código Vale Pero al momento no me toca Bueno, pues lo que voy a hacer es Dejar aquí el capítulo de hoy Y seguimos el próximo día acá Terminando de, bueno Registrar la patifera Para coger la pieza que nos falta Por mi parte nada más Agradeceros que hayáis echado unos minutillos Viendo mis vídeos Mandadnos un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos Boca Y se va39 Y se va Y se va Actif강 Y se va Y sale